La máquina regresó al estadio Azteca y no lo pudo hacer de mejor forma que llevándose todos los reflectores se llevó a cabo la primera fecha de la apertura 2018 de la Liga 2010 y aquí repasamos las acciones más sobresalientes que dejó el fin de semana El regreso del fútbol mexicano tras la Copa del Mundo de Rusia 2018, presentó el regreso de Cruz Azul a la cancha del estadio Azteca para sus juegos como local y con ello, la máquina acaparó todos los reflectores El partido El Retorno de Cruz Azul al Coloso de Santa Úrsula, inmueble donde forjó su grandeza consiguiendo cinco títulos de primera división, no pudo haber sido de mejor forma Y es que el equipo dirigido por Pedro Caixina derrotó 3-0 al Puebla con una gran actuación de sus refuerzos para iniciar el torneo con el pie derecho sumando los primeros tres puntos El jugador precisamente, los refuerzos del conjunto cementero, Andrés Rentería, Milton Caraglio y Elías Hernández, fueron los mejores jugadores de la jornada uno, pues los tres elementos llegaron al equipo de la Noria para esta apertura 2018 y marcaron en el triunfo de la escuadra celeste frente a la franja La jugada continuando con la gran actuación de la máquina, Elías Hernández realizó la mejor jugada a lo largo de la primera fecha Luego de realizar una pared con Misael Domínguez, el patrullero sentenció el encuentro ante Puebla en el estadio Azteca marcando el 3-0 definitivo tras hacerle un túnel a un zaguero del equipo Camotero, EFA y por otro lado el guardameta de Pachuca, Alfonso Blanco, hizo el fall en el arranque de la apertura 2018 en el duelo frente a Monterrey El portero de los Tuzos no midió de buena forma un disparo de Avilés hurtado y el balón terminó en el fondo de su arco, tanto con el cual, rayadosa con las tres unidades del estadio Hidalgo, el villano desafortunadamente, el arbitraje ya dio de qué hablar desde la jornada 1. No obstante, no fue un solo silbante el que generó polémica, ya que en los encuentros de Cruz Azul ante Puebla y Toluca contra Monarcas, el cuerpo arbitral no dejó conformes a todos En el duelo de la máquina, Roberto Ríos Jacome concedió un penalti inexistente para el equipo cementero que terminó convirtiendo Caraglio para hacer el 2-0 Posteriormente, en el partido de los Diablos Rojos, José Alfredo Peñalosa y su equipo de abanderados mancharon el encuentro al anular una anotación de Morelia desencadenando el segundo gol de la escuadra escarlata, el gol por último, la mejor anotación de la primera jornada fue obra de Lucas El Arrayán Eriocampista argentino abrió el marcador en el estadio universitario con un tiro libre de larga distancia ante el cual, Rodolfo Cota no pudo hacer nada Más noticias en MSN Cruz Azul tuvo regreso mágico al estadio azteca Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca, fuente, medio tiempo, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-0-59 Configuración desactivado HDHQS de lo Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca Medio tiempo ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!